Hola, ¿qué tal? Yo soy Luis Fer y, oigan, hoy ando un poquito en la facha porque hoy no voy a probar ningún producto, más bien les voy a platicar un poquito mi experiencia utilizando dos productos que ya llevo tiempo usándolos, de hecho, bastante tiempo, y son estos serums de vitamina C, uno es de la marca High & K Beauty y el otro es de la marca Garnier, que es la línea expresa clara, este es más reciente. Y pues les voy a platicar un poquito cómo me ha ido utilizando estos productos, como saben yo no soy ningún experto en formulación ni en ingredientes, entonces les voy a platicar más que nada mi experiencia, cómo sentí el producto, qué cambios vi en mi piel, y pues es lo que vamos a estar haciendo más que nada, así que vamos a relajarnos un poquito y echar la platicadita aquí con estos productos, así que vamos a darle. Oigan, espero que no me vean muy brillante porque hoy me puse bastante protector solar y como que el que estoy usando se hace como grumitos, entonces es como algo molesto y lo más ahorita que hace calor, pero bueno. El primero que les voy a platicar va a ser este de la marca High & K Beauty. Para los que no saben, High & K Beauty es una marca mexicana, pero ellos elaboran todos sus productos en Corea, entonces está bastante cool porque de repente nos traen esta, pues como que los productos de allá, toda la tecnología de Corea, los empaques están súper monos, o sea, el empaque para mí de High & K Beauty me encanta, es lo mejor. Entonces, pues este es el serum, de hecho ellos me lo mandaron para que lo probara, creo que este me lo enviaron en noviembre por mi cumpleaños, me dijeron, oyes, vas a cumplir años, te queremos mandar un producto y me enviaron este, que la verdad está súper cool. El empaque, el empaque me encantó porque la cajita es mate y de hecho este, o sea, hay otro serum que sacaron al mismo tiempo que este, fue como un lanzamiento y el otro es de ácido hialurónico, entonces está cool. Pero pues ellos me mandaron el de vitamina C para que lo probara y la verdad me gustó, me llamó mucho la atención la textura, la textura es súper ligera, o sea, súper súper ligera, es muy acuosa, es casi como una agüita, pero se siente babosita, entonces es muy fácil aplicarlo y tu piel lo absorbe súper bien. Como saben, la vitamina C nos ayuda a proteger nuestra piel contra los radicales libres del ambiente y también nos ayuda a unificar el tono de piel, entonces al usarlos, sí noté un poquito que la apariencia de mi piel cambió, no crean que fue así radical de pum, así que wow, nueva piel, no. O sea, así de repente con el tiempo fui notando un poquito mi piel más uniforme, pero muy pequeño el cambio, o sea, poquito. Pero fuera de eso me agradó, o sea, no te deja la cara, hay como productos que los sientes pesados y este no es pesado para nada, se absorbe súper bien, te deja súper a gusto la piel. Y de hecho después de aplicarte este producto, o sea, me podía aplicar mi crema humectante o el producto que fuese ya a humectar mi piel, me lo podía poner encima de este y no pasaba nada, todo súper cool, súper bien. Pasa el tiempo y lanzan después el producto de Garnier, que es el Expresa Clara. Esta, bueno, esta línea de Expresa Clara se volvió bastante popular, de hecho, probé toda la línea de Expresa Clara y creo que este video platicándoles mi experiencia ha sido de los más, como que los más vistos y comentados, o sea, de mi canal de YouTube, es de los que la gente de repente me pregunta más. Entonces, la verdad me gustó este serum. Primero que nada me llamó mucho la atención el envase que es cristalino. Por lo general los serums de vitamina C tienden a oxidarse, entonces una vez que tú abres el suero de vitamina C lo tienes que usar. O sea, no se te ocurra dejarlo porque con el tiempo se va oxidando, ya no es efectivo para tu rostro. Entonces, lo mejor es que en cuanto lo abras, úsalo y siempre mantenerlo en un lugar donde no le pegue el sol ni nada de eso. Entonces, los frasquitos de ácido hialurónico tienden a ser color ámbar o colores oscuros. Como pueden ver, el de Hayanky Beauty es completamente color gris, entonces no puedes ver el interior. Entonces, pues la luz y eso no penetra al líquido. Pero el de Garnier sí. Entonces, este no sé qué formulación será, pero pues este puede ser con botellita cristalina. Es muy curioso todo eso de los empaques de los frascos y eso porque influye. O sea, eso influye en la química del producto, la luz, la temperatura. Entonces, créanme que los frascos, aunque no parezca, tienen su porqué. Tienen su porqué, son así. Ahora, este de Garnier de expresa clara me agradó, pero se me hizo muy pesado. O sea, si te deja la piel así pegajosa, pesada, sientes la capita. Aquí dice, de hecho, en su empaque que hidrata. O sea, que sirve para hidratar, iluminar y unificar sin dejar la piel grasa. O sea, lo cual para mí no me pareció. Porque, o sea, la capita que te deja encima, o sea, ¿cómo lo explico? Es tan pesada la textura. Bueno, al menos yo así lo sentí, tan pesado. Y ahorita que estoy en un ambiente que es muy caluroso, se hacía que sudara. O sea, tener un producto en tu piel y luego el calor, o sea, empezaba a sudar. Y, pues, no lo sentí tan, o sea, sí me dejaba la piel grasa, pues. O sea, ¿cómo les explico? Entonces, no me agradó mucho. O sea, la textura, la verdad, no fue mi favorita. Y curiosamente, no sé por qué la textura de Garnier se me hace muy parecido como si me dejara el suero de la mascarilla de Garnier de la misma línea de expresa clara. Que ya chequeé su formulación, sus ingredientes, y no sé, o sea, no son los mismos si cambia la formulación. Entonces, no sé por qué se me figura que es igual. Será porque hasta el aroma de toda esta línea es igual. Pero yo sentía que me estaba poniendo la mascarilla, se cuenta. El suero de la mascarilla. Fuera de eso, sí sentí que cambió también mi piel, sí vi resultados. ¿Saben cómo me doy cuenta en lo de unificar el color de la piel? En las marquitas que tengo. Yo no soy una persona que tenga muchos granitos ni nada de eso. Pero de repente se me entierran vellitos y yo soy muy de rascármelos para desenterrar. Entonces, una vez que me sale un vellito enterrado, por lo general, más los vellitos enterrados, o me llega a salir un granito, o sea, la marca roja que me deja, es seguro que la voy a tener, no sé, mínimo dos, tres meses. Entonces, con estos productos, con los dos, sí noté una reducción, pero creo que lo noté más con el de Garnier. Sí noté que me redujo más la rojez que ya tenía por granitos en mi piel, como que fue reduciendo un poquito lo que hacía que mi piel se viese más uniforme. Entonces, muy bien, me agradó, me agradó bastante. Entonces, pues, para no hacerles el choro largo, dije, voy a poner a prueba estos dos, ya que vi como resultados parecidos, pero no. Entonces, dije, voy a ver cómo puedo probar estos serums. Entonces, de hecho, vi en el canal de Roshana. De hecho, me guió mucho por lo que ella sube en sus videos, porque ella sube videos muy informativos. De verdad, si ustedes quieren conocer más sobre formulación de ingredientes, vayan a su canal. Lo explica muy bien. Y yo vi que ella hizo una prueba con una manzana. De hecho, a muchos influencers que les mandaron este, cuando recién lo lanzaron, el de Garnier, les hubo como una junta o hubo como un... Sí, la presentación fue online por la situación de la pandemia y eso. Pero creo que les mandaron el serum y como que manzana para hacer la prueba. Si no me equivoco, eso recuerdo haber visto en redes sociales. Entonces, dije, ¿por qué no hago la prueba de la manzanita? ¿Pongo a competir los dos serums de vitamina C? Que la verdad, yo cero experiencia en serums de vitamina C. O sea, creo que estos son los primeros que pruebo. No he probado más marcas, otras líneas. Entonces, no crean que tampoco tengo mucho punto de referencia. Pero pues dije, voy a probar estos dos que tengo. A ver cuál será el más efectivo. Entonces, lo que hice fue, partí una manzana en tres rueditas, en tres gajos. Y puse un gajo para cada... O una ruedita para cada serum. Y una que iba a ser la referencia. O sea, a esa manzana no le iba a poner ningún producto para ver cómo envejecían las tres partes de la manzana. A ver qué diferencia veíamos. Y los resultados fueron muy interesantes. A uno le puse el serum de vitamina C de High & K Beauty. Y al otro le puse el de Garnier Express a Clara. Les puse su serum a los pedacitos de manzana. Exparcí bien el producto. Y lo dejé ahí durante 24 horas. Entonces dije, al día siguiente lo checo. Vemos qué diferencia hay en las manzanas. A ver si estos serums evitaron que se oxidara la manzana. Y el resultado fue bastante... ¡Wow! Por un lado, el serum de vitamina C de Express a Clara protegió totalmente la manzana de oxidarse. O sea, literal mantuvo la manzanita color así claro. La manzana no se hizo fea, no se hizo café. O sea, la manzana así como intacta. Por otro lado, el serum de vitamina C de High & K Beauty sí dejó la manzana un poco más... No sé si decir oxidada, pero la coloración de la manzana cambió. Probablemente es algún ingrediente que tiene el serum y pues reaccionó con la manzana. O también hay que tomar en cuenta que este me lo dieron desde noviembre y ya no lo había usado. Entonces no sabemos si la formulación cambió dentro de todo desde noviembre a esta fecha. Pero la manzana sí se tornó totalmente café. Entonces era la más cafecita de las tres partes. Pero ustedes van a decir entonces este oxidó la manzana no necesariamente porque si se dan cuenta lo que hicieron estos productos fue dentro de todo se haya mantenido clara o se haya puesto cafecita dentro de todo mantuvieron su forma la manzana y la que no le puse nada como que las orillas empezó a chorar. O sea, esa sí se empezó a hacer viejita muy chistoso. Les voy a pasar un videíto aquí para que vean cómo fue la situación y vean la diferencia que hubo. Gracias. ¡Vean! Gracias. Amigos, pues ya pasaron 24 horas y vean cómo se ve. Esta es la manzanita de Garnier y esta es la de Hayan K. Beauty. Y esta es nuestra manzanita de referencia. Esta se ve un poco más oscura, pero si se dan cuenta no está viejita como esta de los lados. Vean cómo se hizo en la orilla. Entonces estas dos se mantuvieron jóvenes, pero esta se mantuvo mucho mejor. O sea, aún está un poco blanca, más clara. Entonces no tuvo tanta oxidación como esta otra. Y pues este es el resultado. ¿Qué opinan? Entonces fue bastante cool ver ese experimento. La verdad me gusta cuando hacemos así experimentos con los productos de skin care. La verdad está padre. Pensé en usar el medidor de pH que tengo, pero todavía no lo he probado. No sé cómo usarlo. Entonces tengo que ver eso. Pero dentro de todo me gustó hacer ese experimento porque ya tengo un poquito de perspectiva de la protección que tiene cada producto. Entonces está cool. En lo personal me encantó más la textura de High & K. Beauty, pero un poquito más el resultado del serum de Garnier. Y la verdad los precios están súper bien. O sea, creo que los precios como que rondan más o menos por el mismo precio. Si no me equivoco, les voy a pasar aquí el precio de High & K. Beauty para que lo chequen. Ese es su precio. Y les voy a pasar el precio del de Garnier para que lo chequen. Este también es muy fácil de conseguir. De hecho, este lo encuentran en el súper. El otro lo pueden encontrar en la tienda de High & K. Beauty. Lo que me llamó mucho la atención del empaque del de Garnier es que dice que trae 30 mililitros y eso equivale a 75 usos. Lo cual está padre que te digan más o menos cuántos usos equivale. Y dice que verás tu piel más uniforme en 3 días, lo cual no es cierto. O sea, necesitas mínimo un mes para poder notar algún cambio en tu piel. No crean que a los 3 días hay cambio. O sea, se imaginan, ojalá así fuera, que a los 3 días viéramos cambios radicales en nuestra piel. Pero pues no fue el caso. Y pues así la cosa con los serums de vitamina C. Sé que, de hecho, tengo un video hablando de qué es la vitamina C por si lo quieren ir a checar. Por si de repente tienen dudas de qué es lo que hace la vitamina C en la piel. Vayan y vean ese video para que se den un poquito idea de qué es el trabajo que tiene que hacer la vitamina C en su piel. Y hay muchas personas que llegan a ser un poquito sensibles a esta fórmula. Entonces, traten de, si ustedes usan un serum de vitamina C, poquito para ver cómo su piel reacciona ante estos productos. Y ya después, pues, van a ir más con confianza, poniéndose más. Y pues así, básicamente, lo que yo hago es, pues, ahorita es el que estoy usando, es el de Garnier. Porque el de vitamina C de Janky Brio y sí lo sé mucho tiempo, pero pues ya pasó bastante. Siento que ya pasó bastante. De hecho, ya me lo acabé. O sea, queda casi nada. Ya lo poquito que queda lo usé para las tomas de este video. Pero, pero sí. Ahorita el que estoy usando es este para acabármelo. Que es muy curioso porque la textura de este sí cambió. O sea, es muy diferente a este. El de Garnier es muy lechoso. Entonces, van a notar una fórmula distinta. Y es curioso porque creo que, por lo general, los serums de vitamina C tienden a ser, pues, cristalinos o como agüita o más, así. No tan lechosos. Tengo entendido. Puede equivocarme. Tal vez haya algunos lechosos. Pero, pero sí me llamó la atención la textura del de Garnier. Y pues así la cosa con estos productos. Yo seguiré usando, obviamente, el de Garnier hasta que me lo acabe. Yo soy de los que uso el producto hasta que me lo acabe. Si me funcionó, lo sigo usando y hasta que se termine. Si me causa alguna irritación o algo, procuro ya dejarlo. Pero, sí. Soy de las personas que me gusta acabarme las cosas porque luego se me acumulan y no es bueno tenerlas. Pues, esta fue mi experiencia. Si ustedes tienen dudas de si compraron un serum, yo recomendaría el de Garnier. Siento que el de Garnier es bueno para empezar. Si tú, como yo, así que nunca usaste otro serum de vitamina C, el de Garnier. Siento que es bueno para ir empezando. Es fácil de encontrar. Lo encuentras en el súper. Es barato. Bueno, los dos son baratos. Pero, pues, hay otras marcas más caras. Entonces, siento que estos son buenos para empezar. Son baratitos. Fáciles de conseguir. Y, pues, ya. Ustedes se los ponen. Si les gusta. Bueno. Ya poquito a poquito se van haciendo de los productos que les funcionen mejor. Y, pues, fue todo por ahora. No sé qué más contarles de estos productos. Igual ustedes díganme si quieren saber más. O si tienen alguna duda. O si quieren que hagamos algún otro experimento. O si conocen otro producto de vitamina C que quieren que prueben. Ahorita ando como que en ese mood de encontrar productos que me ayuden a tonificar. A unificar el tono de mi piel. Por lo mismo que les cuento. Que me salen los mentados vellos enterrados. Y luego se me hace el granito. Y me queda marcado rojo tiempo después. O sea, entonces sí estoy como que buscando productos que me ayuden a unificar el tono de mi piel. Para eliminar más rápido las rojeces y todo ese rollo. Que, por cierto, con los vellitos enterrados me urge irme a hacer de nuevo depilación láser. Yo me sometí hace mucho a ese tratamiento de depilación láser. Pero, pues, como que no fue totalmente efectivo. Entonces ya tengo que volver. Y han pasado los años. Y, pues, el vellito se volvió a hacer grueso. Y tengo que volverme a hacer eso. Pero eso probablemente va a ser otro video. Si lo hago, les voy a grabar el proceso. Y, pues, eso fue todo, amigos. Si ustedes conocen más productos de vitamina C, avísenme. Así, recomiéndanme productos de vitamina C para yo checarlos. Y ver si sigo con este journey de encontrar un buen producto que le ayude a mi tono de piel. Y, pues, eso fue todo. Nos veremos en el siguiente video. Bye.